¡Vamos! ¡Vamos! ¡La fuerza! ¡Esto! ¡Aua la fuerza! ¿Quién será? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué haces a la hoja de un tirón? Tira, ¿qué haces a la hoja de un tirón? ¡Ahhh! Esta es buena, gracias. ¡Gracias! Pero todavía ya se acabó, ¿no? Pero ya, ¡Gracias! ¿No será que hay desatroso? Ay, vamos a terminar traer la hoja de un tirón. No, para que se acabe en este cuadro, en este 16 segundos. No, para que se acabe en este cuadro, en este cuadro, en este cuadro. No, para que se acabe en este cuadro.